Niños, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el curso de comunicación y como tema tenemos la oración. Quiero que presten atención a esta clase. No se distraigan, por favor. Vamos a ver qué es una oración. Una oración es un conjunto de palabras que tiene un sentido completo. ¿Ya? Es un conjunto. Son varias palabras que nos van a expresar un sentido completo. Ejemplo, nuestra primera oración que tenemos acá. Pedrito lava carros en la calle. Nos está expresando, acá nos está expresando un sentido completo. Nos está diciendo, ¿qué hace Pedrito? Y también nosotros podemos preguntarnos, ¿quién lava carros en la calle? Pedrito. ¿Ya? Nos está dando un sujeto y nos está dando un predicado. Eso lo vamos a ir avanzando poco a poco. ¿Ya niños? Ahora, acá tenemos segundo ejemplo. Dora cose vestidos para señoras. También nos está mostrando un sentido completo. Eso es una oración. Nos va a enseñar o nos va a mostrar un conjunto de palabras que tienen un sentido completo. Vamos a seguir viendo más ejemplos. Acá tenemos más ejemplos. El ejemplo número 3 hasta el 10. Vamos a nosotros a subrayar solamente aquellas que sean oraciones. Quiere decir que nos expresen una idea completa. A ver, veamos la oración número 3. ¿Qué nos dice? Manolo tapó un gol. ¿Nos está expresando un sentido completo? Sí, nos está expresando. Recordemos que para escribir una oración comenzamos con letra mayúscula y al final colocamos un punto. Muy importante. No se olvide. Mayúscula al inicio y al final el punto. Entonces, Manolo tapó un gol. Sí es una oración. Vamos a subrayarla. Muy bien. Ya hemos subrayado. Ahora veamos la número 4. Nos dice dentro del baúl. Cuando nosotros leemos esto dentro del baúl, no sabemos, nos queda mucha duda, ¿no? ¿Qué dentro del baúl? Entonces, no nos está expresando una idea completa. Por lo tanto, no es una oración. Ya, pasemos a la quinta. Pepe hizo una jugada genial. ¿Entendimos? Sí, estamos entendiendo que Pepe hizo una jugada genial. Por lo tanto, número 5 sí es una oración. Vamos a subrayarla. Muy bien. Ahora, la número 6. En el campo grande. Nosotros al leer esto, nos quedamos con varias dudas. No nos está expresando un sentido o una idea completa. Por lo tanto, no es una oración. Sigamos. La número 7. Marina tiene un sombrero. Sí, nos está expresando una idea. Una idea completa. Por lo tanto, sí es una oración. Vamos a encerrar o vamos a subrayar. Muy bien. Vamos a la número 8. La abeja reina. ¿Nos está expresando una idea completa? No, claro que no. La abeja reina. No sabemos qué hace la abeja reina, ¿no? No nos está expresando una idea. Por lo tanto, no es una oración. ¿Ya? La número 9. Ella ganó el concurso. Acá, sí, ella ganó el concurso. Sí, nos está expresando una idea. Por lo tanto, es una oración. Muy bien. Ahí hemos subrayado porque nos están expresando una idea completa. ¿Ya? Seguimos. Antonio y sus amigos. ¿Nos está expresando una idea completa? No, porque nosotros al momento de leer Antonio y sus amigos sentimos, ¿ya? Podemos percibir que falta algo más acá. Que le debería de haber acompañado a esto, ¿no? Antonio y sus amigos. De repente podría ser juegan, de repente estudian por la mañana o leen cuentos. Ahí sí sería una oración. Pero nosotros al leer Antonio y sus amigos nos quedamos con la incertidumbre de qué. ¿Qué hicieron Antonio y sus amigos? ¿Qué hicieron Antonio y sus amigos? Por lo tanto, no es una oración. No nos está expresando una idea completa. ¿Ya chicos? ¿Ya chicos? Entonces, de esta manera, ustedes van a leer y van a poderse dar cuenta. Están expresando una idea completa. Sí, están expresando una idea completa. Tienen que tener un sentido completo para que sea una oración. De lo contrario, no es una oración. ¿Ya? Muy bien mis pequeños. Fíjense. El día de hoy hemos tenido la clase en comunicación de la oración. ¿Ya? Acá tienen unos ejemplos. Y de ese ejemplo ustedes se van a guiar. ¿Ya mis niños? Que tengan una bonita tarde. Hemos terminado con la clase. Hasta luego. Hemos terminado con la clase.